En IMPRESS somos expertos en ortodoncia invisible. En tu primera visita, nuestro equipo médico te hará unas fotos bucales, una radiografía 3D y un escáner 3D de tus dientes. Con todos estos registros, el equipo analizará tu caso para saber si hay alguna condición preexistente que se tenga que tratar antes de comenzar con la ortodoncia. Después, tu doctor compartirá contigo los detalles de tu tratamiento de ortodoncia para que consigas una sonrisa perfecta. Ahora, queremos que te conviertas en un experto de tus dientes, por lo que vamos a informarte de todos los detalles de tu tratamiento para que lo empieces con total seguridad. Queremos asegurarnos de que cada tratamiento sea rápido, eficaz y seguro, por lo que siempre tendrás a tu disposición un doctor que te guiará durante todo tu tratamiento hasta conseguir esa sonrisa alineada y sana. Después de tu primera visita, tu doctor estudiará detenidamente tu caso para planificar cada movimiento dental. El proceso es 100% digital, pero personalizado y adaptado a tus condiciones específicas. A continuación, fabricaremos tus alineadores y te enviaremos un kit a tu casa con todos los alineadores de tu plan de tratamiento. Con IMPRES serás independiente, pero nunca estarás solo. Lo ideal es que tengas una media de 3 o 4 visitas presenciales en la clínica durante todo el tratamiento, simplemente para asegurarnos de que consigas el mejor resultado. Entre visita y visita, harás tu seguimiento todas las semanas a través de la aplicación de IMPRES. Así podremos ver tu progreso y darte la información que necesitas para que termines tu tratamiento con el resultado que estás esperando. Queremos asegurarnos que consigas una sonrisa sana y bonita, mejorando su aspecto pero también la mordida, por lo que las visitas a la clínica serán necesarias para eso. Aunque la mayoría de pacientes solo necesitan entre 3 y 4 visitas, podrás venir a la clínica siempre que lo necesites para hacer una revisión. Estaremos encantados de recibirte.